Temprano, temprano, me gusta a mí el agua ardiente Por la mañana temprano, entre copillas y ambiente Y un cigarrillo en los labios Temprano, temprano, fandangos de cacería Por la mañana temprano, de la sierra y de los llanos Del campo de Andalucía Certero, en mi compadre Miguel Continuamos certeros Cuando vamos a los correos Lo mismo tiran los pies Que me los vuelca un lejos Ay, cacerrillo A mi perra conejera Le viapone un cacerrillo Pa' cuando esté en la faena Se excusa el soniquetillo Y no la mate cualquiera Aguántala un poco más A esa perrilla tan nueva Aguántala un poco más Acuérdate de la mare Que tarde empezó a cazar Y no tiene quien la iguale En medio de una retaba Mi perra estaba Mi perra estaba parado En medio de una retaba Yo que tardaba en llegar Con la tío me llamaba Temprano, temprano Temprano, temprano Me gusta a mí el agua ardiente Por la mañana temprano Entre copillas y ambiente Y un cigarrillo en los labios Temprano, temprano Fandango de cacería Por la mañana temprano De la sierra y de los llanos Del campo de Andalucía Temprano, temprano Me gusta a mí el agua ardiente Por la mañana temprano Entre copillas y ambiente Y un cigarrillo en los labios Temprano, temprano Fandango de cacería Por la mañana temprano